La entrevista. Y para hablar precisamente de la reforma eléctrica, se encuentra con nosotros, le agradezco profundamente al maestro Pedro Miguel, escritor, analista. Pedro, muy buenas tardes, un placer recibirte. Jesús, muchas gracias por la invitación. Oye, Pedro, pues aprovechamos, por supuesto, este trabajo que presentaste en sentidocomun.mx.com, en donde abordan en este número a profundidad desde diversos ángulos, diversas visiones, la reforma eléctrica. Y tú tocas un tema que para mí es fundamental, el tema del derecho de las comunidades, de los pueblos originarios. ¿Cómo aterrizar esta reforma en esta discusión, en este punto, mi querido Pedro? Fíjate, Jesús, que yo creo que la reforma en su versión original tiene un déficit de sentido social. Tiene un sentido de Estado que es indispensable, a mi modo de ver. Tiene un espíritu de soberanía nacional que también es indispensable, de certeza, de beneficio social, etcétera. Pero creo que le falta considerar al sector social como protagonista de la generación eléctrica. Mira, en 1900, en los años 30, cuando se funda CFE, y en las décadas posteriores, el sector social no tenía posibilidad de participar en esta industria, que estaba reservada al Estado, que después los gobiernos neoliberales abrieron a la iniciativa privada, porque una cooperativa es muy difícil que maneje un hidroeléctrica o una central de ciclo combinado, etcétera. Pero las tecnologías de nueva generación de renovables, fotovoltaica, microeólica, microhidráulica, sí le permiten a las comunidades generar su propia energía, por lo menos. Y además creo que hay una consideración fundamental, que es que cuando hablamos de ejidos, de cooperativas agrarias, de comunidades, estamos hablando de campo, y en el campo hay sol, hay viento, hay terreno, hay corrientes de agua. Es decir, hay un enorme potencial que no tendría por qué ser cableado, que podría generarse de manera distribuida, lo cual creo le quitaría a la Comisión Federal de Electricidad un enorme peso de encima, que es el compromiso de atender a estas comunidades y llevar la energía por cable. Es carísimo estar regresando a las comunidades a darle mantenimiento a instalaciones aisladas. Es muy complicado. Creo que es un buen momento para empoderar a la sociedad y para por la vía de la generación de energía, de electricidad, impulsar la democracia participativa, que es la organización popular y el poder del pueblo, sobre su propio destino. Pedro, hablas también en este trabajo de perspectiva de género. Eso es algo que me llama mucho también la atención. ¿Cómo fomentar esta perspectiva de género desde una reforma eléctrica, que es uno de los puntos que también se ha pasado de noche? Mira, estamos en un entorno de desigualdad, de inequidad general. Las mujeres tienen menos acceso a todo que los hombres. Eso así es. Al poder, a la educación, al trabajo. ¿Y por qué no a la energía? En concreto pienso, en el ámbito laboral, el sector energético es un club de TOBI casi completo. Hay muy pocas mujeres en el sector energético. Sea en CFE, sea en las empresas privadas, etcétera, veo muy pocas ingenieras. Sí, hay secretarias, pero las secretarias están siempre en un trabajo subordinado. Y eso, por un lado, eso implica, por ejemplo, impulso a acciones positivas en materia de educación, acciones afirmativas. Habría que pensar en el abasto, no lo sé, yo no tengo cifras, pero sí me parece que las mujeres enfrentan este rubro, como todos los otros rubros de la vida en sociedad, en una situación de desventaja. Y me parece que las colectivas feministas podrían hincarle el diente al tema y seguramente encontrarían cosas muy interesantes. Oye, Pedro, finalmente quiero conocer tu opinión sobre la presencia de este hombre en esta discusión, este cabildero. ¿Qué sensación, qué lectura le das? Porque ahí he escuchado, he leído también voces de repente de panistas, periodistas, que nos dicen, no, pues es natural, es normal que estén ahí los cabilderos, pero entiendo que este señor no estaba ni registrado. Entonces, ¿qué lectura le das a la presencia de este personaje ahí hoy? Pues, Jesús, yo soy muy optimista y pienso que hace unas décadas o una década los cabilderos eran nada menos que el presidente de la República, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, que manden a un gerentillo de una impresucha italiana, pues quiere decir que vamos de gana y quiere decir que hay una posición de debilidad, ¿sabes? Porque realmente el poder que llegaron a tener, pues Felipe Calderón era el presidente de la República, aunque se la hubiera robado, pero era el cabildero de Iberdrola. Vivía en los pinos el cabildero de Iberdrola. Que permitan sentarse en una curula este señor, pues me parece que es de muy mal gusto, que es un desfiguro, que habla pésimo de las bancadas opositoras y sobre todo que habla de su falta de argumentos, de proyecto, de sentido y que tienen que tener una nana que les esté diciendo que argumentar. Ya revisé la cuenta de este individuo. Es un mentiroso fantástico, ¿no? Dice puras burradas que ya han sido desmentidas. Dice que se va a acabar el mercado, lo cual no es cierto. Dice que la CFE produce puras energías sucias, lo cual no es cierto. En fin, ¿no? Pero, pues mira, creo que para, en este caso concreto, la bancada perredista, y sabemos que los panistas meten cabilderos a placer, pues es un traspié político, sobre todo gravísimo, y además creo que van a estar bajo la lupa porque vamos a ver en qué momento los diputados de oposición van a irse a Italia con todo pagado, por cortesía de ley, ¿no? Totalmente de acuerdo, mi querido Pedro Miguel. Yo te agradezco mucho estos minutos, esta generosidad con la octava. Y bueno, invito a leer, por supuesto, a la gente este trabajo. De verdad, vale mucho la pena. Sentido como MX.com. Hay diferentes posturas sobre esta reforma eléctrica, entre ellas la de Pedro Miguel. Muchas gracias, Pedro. Fuerte abrazo. Jesús, un abrazo para ti y para quienes nos están viendo y escuchando. Gracias. Hacemos una pausa. No se vaya. Regresamos, por supuesto, con más. La octava noticias con Jesús Escobar. Regresamos. No bajes la guardia, sube el cubrebocas.